de la ciudad de México. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente Lenin Moreno presidió ceremonia militar por los 208 años del primer grito de independencia. Primer mandatario anunció que el 19 de agosto iniciará Gran Minga Agropecuaria. Más de 36 mil uniformados brindarán seguridad a la ciudadanía en este feriado. Y en lo internacional, fuertes disturbios por resultados electorales en Kenia. El presidente de la República, Lenin Moreno, participó en la ceremonia militar de conmemoración del aniversario 208 del primer grito de la independencia en la escuela militar Eloy Alfaro. Pero con esta información volvemos más adelante. Uno de los ejes de trabajo que impulsa el actual gobierno es la Gran Minga Agropecuaria. Este, entre otros beneficios, este programa fomentará la exportación de lácteos de producción nacional. El presidente de la República, Lenin Moreno, anunció este miércoles que dicho programa iniciará el próximo 19 de agosto. Ocho centros de abastecimiento bovino se construirán en la provincia de Manaví, con los cuales apoyarán a los ganaderos de esa zona en el marco de la Gran Minga Agropecuaria impulsada por el gobierno nacional. Estos centros permitirán que más de 250 socios ganaderos manavitas den valor agregado a su producción láctea y puedan abastecer al mercado local y apunten a la exportación. Este miércoles, en el cantón Sicchos, provincia de Cotopaxi, el presidente de la República, Lenin Moreno, ratificó el inicio de la Gran Minga Agropecuaria previsto para este 19 de agosto en la provincia de Los Ríos. El día sábado 19 de agosto daremos inicio a la Gran Minga Agropecuaria, una forma de pagar en parte esa deuda que tenemos con el campo. La Gran Minga Agropecuaria, iniciativa promovida por el gobierno nacional, tiene el objetivo de generar empleo y bienestar para miles de familias que dependen de la agricultura y así garantizar la soberanía alimentaria de los ecuatorianos. Vamos a regresar los ojos hacia el campo. Además, asegura la propiedad de la tierra, se entregará un millón de kits de semillas, insumos y herramientas, créditos sin garantía, sistemas de riego, entre otros. Entregaremos kits agropecuarios con herramientas sin ningún costo y también kits de semillas y agroinsumos. También ofreceremos crédito ágil para producción, incentivaremos el riego y apoyaremos el equipamiento y la asistencia técnica y un acceso justo a los mercados. El jefe de Estado también indicó que se ampliará la cobertura del Seguro Agrícola y aumentarán de 63 a 100 dólares la pensión del Seguro Social Campesino. Por favor, campesinos, asegúrense, cuesta poco y luego cuando se jubilen ya no van a tener 63 dólares mensuales, sino 100 dólares mensuales. Trabajemos, trabajemos todos juntos para lograr el sueño del gran Ecuador. Lo estamos haciendo. Vuelvo a recalcar, trabajemos y avancemos juntos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Comisión de Soberanía Alimentaria tiene pendiente tres proyectos de ley para el presente periodo legislativo relacionado al fomento agrario, pesca y centros de faenamiento de animales. La mesa legislativa prevé recibir varios actores sociales para la construcción de estas propuestas. Se trata de tres propuestas legislativas que serán analizados al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Estos son ley de pesca artesanal, ley de fomento y desarrollo agropecuario, ley de centros de faenamiento y comercialización de ganado. Según explica el titular de la Comisión, el legislador Ricardo Zambrano, la Asamblea avanzó con temas como tierras, agua y semillas. De ahí, la necesidad de una ley macro que agrupa todos los componentes con miras a mejorar la producción en el país. Para maximizar el uso de los recursos del Estado y para que el impacto en el territorio sea realmente más fecundo. Así también los centros de faenamiento han sido tema de discusión al interior de la Comisión, pues según Zambrano, se generan varias irregularidades en todo el país. De ahí, una normativa que regule estos procesos. Una forma de convergencia de inversión privada y pública. Queremos que haya las suficientes alternativas en el mercado para que los productores puedan vender y puedan tener la opción de comparar precios. En otro aspecto, la Comisión dará seguimiento también a las normativas ya aprobadas, una de ellas, la ley de semillas. No solamente garantizando una utilidad al productor, sino también nos está permitiendo conservar materiales que venimos o habíamos venido desarrollando durante décadas y siglos. Cabe destacar que la Comisión también recibe de manera permanente a varios representantes de entidades del Estado para que informen el cumplimiento de las normativas. Amigos, amigas televidentes, este 10 de agosto conmemoramos un aniversario más del primer grito de la independencia, momento histórico que marcó un hito en el proceso de liberación de América. Los hechos inician el 9 de agosto de 1809 en la casa de Manuela Cañizares, ubicada junto a la Iglesia del Sagrario, donde un núcleo de intelectuales, doctores, marqueses y criollos quiteños, se reunieron para definir una estrategia para liberarse del yugo español. Confianza, por favor, confianza. Lo mejor que nos puede pasar es el destierro, pero también la cárcel o la muerte. Vamos a ir todos presos. Yo me voy. En la madrugada del 10 de agosto se organizó la Junta Soberana de Gobierno. Juan Pío Montúfar Marqués de Selva Alegre fue el presidente de este núcleo, que buscó derrocar el poder a Manuel Urríez Conde Ruiz de Castilla, quien presidía la Real Audiencia de Quito. El doctor Antonio Ante, secretario general de la Junta de Gobierno, visitó al presidente de la Real Audiencia de Quito, para comunicarle que la Junta de Gobierno decidió relevarlo de sus funciones. A este acto de notificación se conoce como el primer grito de la independencia. ¡Que viva la Junta Soberana! ¡Conde Ruiz de Castilla, abro la puerta! ¡Soy Antonio Ante! ¡Disolente! ¿A qué has venido? ¡Has venido a entregarte el acta de destitución! ¡Guardias, aprécenlo! ¡Las tropas están en el cabrón! ¡Guardias, aprécenlo! ¡Todos ustedes van a morir! ¡Silencio! El 24 de octubre de 1809, tras varios meses de intensas peleas, Juan José Guerrero y Mateo, quien asumió la presidencia de la Junta tras la renuncia de Juan Pío Montúfar por múltiples presiones, negoció la rendición con el Conde Ruiz de Castilla, con la única condición de que no se tomen represalias en contra de ninguno de los revolucionarios. Sin embargo, el Conde Ruiz de Castilla disolvió la Junta de Gobierno, que ordenó la persecución y captura de quienes integraron el cónclave revolucionario. ¡La luz de un chicheño puede iluminar el mundo entero! ¡Los intentos independentistas se consumaron al mando del mariscal Antonio José de Sucre en la Batalla de Pichincha de 24 de mayo de 1822. Este hecho llevó a la liberación de Quito y aseguró la independencia de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito. Y dentro de las actividades que se desarrollan para conmemorar los 200 años, 208 años del primer grito de independencia de la corona española, a las 10 de la mañana el presidente de la República, Lenín Moreno, colocó este jueves una ofrenda floral en el monumento a los próceres de la independencia, ubicada en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito. En esta actividad participó el ministro de Defensa, Miguel Carvajal, además de funcionarios y representantes de otras entidades públicas como la asambleísta y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Soledad Buendía, Juan Pablo Pozo, titular del Consejo Nacional Electoral, Gustavo Yalc, titular del Consejo de la Judicatura, autoridades de las Fuerzas Armadas, entre otras. En esta fecha nacional se recuerda uno de los hitos más importantes para alcanzar la libertad, el 10 de agosto de 1809, cuando un grupo de criollos quiteños manifestó su decisión de constituir un gobierno soberano y este hecho marcó la ruta hacia la liberación de la corona española. Un año después, el 2 de agosto de 1810, soldados y simpatizantes de la mencionada junta ingresaron al cuartel militar para liberar a los presos. Este hecho originó la matanza de casi 300 personas, incluidos 40 de los próceres del primer grito de la independencia. Los intentos independentistas se consumaron al mando del mariscal Antonio José de Sucre en la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, hecho que llevó a la liberación de Quito y aseguró la independencia de otras provincias. Como lo habíamos mencionado, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia militar en conmemoración del aniversario 208 del primer grito de independencia. En el evento desarrollado en la Escuela Militar Eloy Alfaro, se realizó el ascenso de generales de división y brigada del ejército, además de la graduación de tenientes especialistas y subtenientes. ...sin duda alguna, una muestra de amor, de solidaridad, de nuestros próceres con su pueblo y, por supuesto, una lección de dignidad. Aquella lucha reivindicó valores ciudadanos, fortaleció principios éticos y morales y transformó una estructura social injusta y opresora. Siempre nuestro homenaje a Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga, Juan de Salinas, Juan Larrea, Mariano Villalobos, Javier de Azcázubi, Juan Pablo Arenas, José Río Frío y tantos más, tantos más, cuyos nombres y apellidos están imbricados en el proceso libertario de Ecuador. Hoy me es grato rendir homenaje al soldado ecuatoriano y resaltar sus cualidades profesionales de valor, sacrificio, heroicidad y patriotismo. Jamás permitiré, soldados de la patria, que a pretexto de supuestas gestas populares se trate de herir su dignidad, su orgullo o de humillarlos. Soy su comandante general. Mi cariñoso saludo, saludo y agradecimiento a los 41 mil mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y a los 8 mil aspirantes que están en proceso de formación. Hoy felicito especialmente a los nuevos generales de división, Roque Moreira y Roberto Rubio y a los de brigada, Luis Burbano, Nelson Proaño, Franklin Acosta y Jacinto Proaño. Sus años de servicio, profesionalismo, méritos, les han permitido llegar al más alto grado de la carrera militar. Ustedes son, sin duda alguna, un ejemplo de entrega y de amor por su uniforme. Estoy seguro de que sabrán desempeñar sus nuevas funciones con excelencia, responsabilidad y, sobre todo, compromiso con el país. Felicito también a los 17 tenientes especialistas y a los 187 subtenientes de armas y de servicios de la promoción 117 que han nombrado Juan Montalvo. ¡Qué orgullo! Y que hoy se gradúan con orgullo. En adelante podremos contar con jóvenes cuya vocación es apoyar al pueblo y defender a la patria. Lo he dicho, ya sabemos que la profesión militar implica riesgo, sacrificio y entrega a diario. Porque cumplen con jornadas extenuantes y muchas veces el deber los aleja de sus seres queridos y hogares. A sus familias, a sus padres, esposas e hijos, nuestra gratitud y reconocimiento. Sin su apoyo, el Ecuador no podría tener hoy su valioso contingente. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pequeña pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos para contarles que el feriado del 10 de agosto, más de 36 mil uniformados brindarán seguridad a la ciudadanía. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional. Guayaquil. ¡Bienvenido! Noventa y siete punto siete. Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente. Jamás siente el temor. Ven con tu familia y revive la gesta libertaria en el Palacio de Carondelet. Participa de las diversas actividades culturales. Este jueves, 10 de agosto, desde las cuatro de la tarde. No faltes, te esperamos. El grillante, la que yo soy estudiado. La reunión, la que yo quisiera llevarla a la comida a la Arch. ¡Adiós! Música Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora les contamos que para el feriado del 10 de agosto, más de 36 mil uniformados brindarán seguridad a la ciudadanía. 1,120 policías estarán ubicados en 21 puntos de control en los ejes viales en los que existe una mayor incidencia de accidentes de tránsito. 36 mil 311 miembros de la Policía Nacional garantizarán la seguridad de la ciudadanía para el feriado de los días 11, 12 y 13 de agosto. El operativo de seguridad se activará desde el mediodía de este jueves 10 hasta las 24 horas del domingo 13 de agosto. 24 mil 11 uniformados se desplegarán en todo el país, quienes estarán a cargo de la seguridad vial, la prevención de delitos y la seguridad en los puntos turísticos. Vamos a precautelar a que todo el país esté reforzado, especialmente aquellas áreas de mayor afluencia turística. Esto lo hemos coordinado muy bien con el Ministerio de Turismo, ver dónde son los lugares donde va a haber más afluencia de turistas. Mientras que 12 mil 300 policías se mantendrán en los ejes preventivos para fortalecer la vigilancia a nivel nacional. Para garantizar la seguridad en las vías del país, se ha dispuesto a mil 120 uniformados y 21 puntos de control en las carreteras donde existe una mayor incidencia de accidentabilidad. Los agentes controlarán que no se excedan los límites de velocidad y evitar accidentes. Queremos que toda la ciudadanía pueda llegar de manera segura a los diferentes destinos turísticos y de igual forma pueda retornar a sus hogares. Se ha articulado el transporte seguro, que es un dispositivo que consta en las unidades y tiene las unidades justamente de carácter preventivo. Va a haber una articulación de tal forma que la Policía Nacional va a subir a las unidades y va a alertar a los pasajeros de las mismas para que denuncien actos de excesos. Sea exceso de pasajeros o sea exceso de velocidad o maniobras de rebasamiento inadecuadas. El operativo está diseñado para que exista presencia policial en puntos estratégicos como eventos de aglomeración masiva, balnearios, terminales terrestres, aeropuertos, conciertos, entre otros. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La provincia de Galápagos, conocida a nivel mundial por su variedad de flora y fauna, se encuentra regulada por la ley orgánica del régimen especial de Galápagos. Conozcamos en el siguiente reportaje el trabajo del Consejo de Gobierno del régimen especial de esta provincia. Únicas por su biodiversidad y especies endémicas, las Islas Galápagos combinan el majestuoso encanto de su naturaleza con la vida cotidiana de quienes allí habitan. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO puso a Galápagos en la lista de lugares en peligro. Justamente, en base a ello, se creó el régimen especial para mejorar la conservación y el estilo de vida de sus habitantes. El Consejo de Gobierno de Galápagos es el organismo responsable de la administración de la provincia, la planificación y el ordenamiento territorial, el manejo de los recursos y la organización de las actividades que se realizan en este archipiélago. El primero de junio de este año, nuestro presidente, Lenín Moreno, designó a la ministra Lorena Tapia Núñez como presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, mediante el decreto ejecutivo número 18. Esta situación de la máxima autoridad, abrir las puertas al diálogo, realmente es de gran ayuda, porque permite a la autoridad conocer nuestras necesidades. Conocer la problemática local, dar seguimiento y priorizar la gestión en beneficio de los galapagueños, mediante el diálogo y la transparencia, son los objetivos del trabajo en territorio que realiza la ministra Lorena Tapia Núñez, máxima autoridad de la provincia. Las reuniones con sectores productivos y el diálogo directo con los ciudadanos en sus diversos ámbitos de vida, marcan los temas cruciales dentro de su agenda. Haber participado con ella ha sido muy provechoso, hemos conversado de algunos temas, está presta para colaborar en todo, en la agricultura, ya junto con la presidenta de la Junta Porroquial, entonces de parte yo estoy muy agradecido de esta visita que nos hicieron aquí en el recinto. La provincia es regulada mediante la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, aprobada en el año 2015, que delimita claras competencias de la autoridad ambiental, el Consejo de Gobierno de Galápagos y gobiernos autónomos descentralizados, en temas de conservación, remuneraciones, comercialización, temas migratorios, turismo controlado y actividades productivas. Esta vez para enfrentar con absoluta responsabilidad el reto de dirigir el Consejo de Gobierno de Galápagos, un organismo colegiado que tiene un rol estratégico en esta provincia, una provincia que ha sido priorizada por nuestro presidente Lenín Moreno. Y en este espacio quiero agradecer la designación que me ha sido confiada y expresarles cuál va a ser la visión del trabajo del Consejo de Gobierno, esa visión que viene un trabajo conjunto, que trabaja por y para los ciudadanos. También, en junio de este año, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos absorbió las competencias de la gobernación de la provincia, con el objetivo de establecer una estructura más eficiente para brindar mejores servicios a los ciudadanos. Quiero, en este espacio, invitar a todos los galapagueños a mirar en mí a una aliada, a encontrar unas puertas abiertas y construir una agenda para las necesidades mayores, necesidades de los ciudadanos, que, como nos ha invitado el presidente Lenín Moreno, nada para los ciudadanos sin los ciudadanos. Esa visión será integral de trabajo compartido, de trabajo para las grandes mayorías. Para quienes ven en mi designación una oportunidad, agradecerles. Y para quienes les genera duda, invitarlos a trabajar, hacerlo con compromiso, con transparencia, con este nuevo gobierno que ve en el servicio público una oportunidad, una oportunidad de crecer juntos por un mejor Ecuador. La historiadora Tamara Estupiñán develó lo que pudo haber sido la última morada del Inca Atahualpa. El gobierno nacional comprometió su apoyo para desarrollar esta zona como un corredor turístico-cultural. Es Malquimachay, la zona en donde se refugiaron los incas tras la muerte del dios Sol Atahualpa. Veamos. Cajamarca, 26 de julio de 1533. En la plaza yace inerte el cuerpo del hijo del dios Sol, emperador del Tahuantinsuyo. Aquí inicia el descubrimiento de Malquimachay, la última morada del Inca Atahualpa. ¿Qué pasó con el cuerpo del Inca? Tamara Estupiñán Viteri, historiadora, ha pasado más de 30 años investigando este tema. Es uno de los enigmas de la historia que después de 30 años de investigación, se ha logrado unir las piezas de un rompecabezas. El enigma condujo hacia Sitchos, en la provincia de Cotopaxi. Algo había en Sitchos que demandaba esa presencia, pero ese algo no era el tesoro material o lo que acompañaba al cuerpo de Atahualpa. Ese algo, paradójicamente, el tesoro para los incas de Quito era el cuerpo de su monarca fallecido. La revelación llegó en el testamento del hijo de Atahualpa. Y en uno de esos libros estaba el testamento del hijo de Atahualpa. De tal forma que entre Pujilí, la laguna volcán Quilotoa, y Malquimachay, va a quedar el último reducto de los incas quiteños. Atahualpa marca un antes y un después. Antes de Atahualpa hay un mundo, después de su muerte hay otro mundo. Y nosotros somos producto de esa mezcla. Fue el último emperador del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, el imperio más grande de la América precolombina. Un imperio que ocupaba los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y que tenía en esa época entre 10 y 12 millones de habitantes. En el Perú está el origen, el inicio, la expansión, la consolidación de ese gran imperio del Tahuantinsuyo. Pero los días finales del Tahuantinsuyo están aquí. Y esos días finales van a ocurrir en la provincia de Imbabura, en donde Atahualpa, en el Palacio de Carangue, se corona como el último capa inca del Tahuantinsuyo. Entonces, el final del imperio inca tiene un escenario específico. Ese escenario específico está en la provincia de Cotopaxi, en donde Malquimachay es el lugar más emblemático. Malquimachay significa cuerpo y machay significa el sitio donde mora, donde vive el Malqui. Es que el inca muerto no es enterrado bajo tierra, de ninguna manera. Antes de que los incas conquisten lo que es actualmente el territorio ecuatoriano, las construcciones no eran de piedra. Son los incas los que van a implantar esa forma de construcciones. Las estructuras están orientadas de este a oeste, no de norte a sur. ¿Y por qué de este a oeste? Porque el inca, el emperador inca, es el hijo del dios Sol. Y el Sol recorre su camino de este a oeste. La plaza no es cuadrada, no es redonda, no es rectangular. La plaza es de forma trapezoidal, porque esta figura trapezoidal está presente siempre en la arquitectura. Y ese espacio, que no es una tumba, sino es su morada final, está en Malquimachay. La plazoleta, el acueducto, las piedras de muros derruidos que evocan la otrora grandeza de la última morada del emperador. Y son pocos los enigmas de la humanidad que dejan de ser enigmas o dejan de ser mitos. Ahora tenemos a Malquimachay, la última morada de Atahualpa, conjuntamente con el Pujilí de los ingas, parte de este gran enigma. Hemos descifrado parte de este gran enigma. Encontrar Malquimachay, donde el cuerpo del inca Atahualpa fue venerado, constituye un hito mundial que reescribe la historia. En las noticias del mundo les contamos que en Kenia se presentaron fuertes manifestaciones por los resultados electorales. Primeras víctimas tras las presidenciales en Kenia. Agentes de policía han abatido a al menos dos manifestantes en un barrio chabolista de Nairobi en el transcurso de los enfrentamientos que siguieron a las denuncias de fraude electoral realizadas por Rayla Odinga. A la espera de conocer el resultado oficial de las elecciones, el candidato opositor acusa al partido gobernante de haber pirateado el escrutinio. Sus declaraciones han generado un clima de gran tensión en el país. El recuento se ha convertido en un enorme fraude basado en multiplicar votos que no se han emitido y concedérselos a Ujuru Keniata, afirmó Odinga en alusión a su gran rival en las urnas y virtualmente reelegido presidente de Kenia. Vamos a poner en marcha nuestro propio sistema de investigación para averiguar si esas afirmaciones son o no correctas, declaró el presidente de la comisión electoral, Wafula Chebukati. Odinga llamó a los kenianos a no aceptar los resultados y les pidió que mantuvieran la calma. Completado el 76% del escrutinio, el resultado otorgaba la victoria al presidente Keniata con un 54% de los votos, con lo que evitaría ir a una segunda vuelta. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Me despido deseándoles que tengan un excelente feriado. Hasta pronto.